La verdad que hoy desarrollamos una jornada de turismo, como vos decías recién, participaron en ese marco el ente mixto de turismo de Paraná, la subsecretaría de turismo, la municipalidad, el Paraná de Buró, reuniones y convenciones, hablaron acerca de la marca ciudad. Nuestra facultad forma parte por la carrera de turismo y por la carrera de marketing, como la carrera de turismo forma parte en forma activa del ente mixto de turismo, tomando decisiones, obviamente, acompañando algunos procesos, además de otras organizaciones privadas y públicas, y también forma parte del consejo asesor de la marca ciudad. Así que, bueno, la verdad que estuvo muy concurrido, participaron muchos estudiantes y docentes de ambas carreras, y bueno, la verdad que celebramos este tipo de iniciativa. Absolutamente, por eso es que realizamos esta jornada, para que los estudiantes no tengan solamente la visión que nosotros les damos a través de nuestro conocimiento a las aulas, sino que puedan conocerlo a través de los propios actores de quienes intervienen en diferentes áreas, la palabra y los hechos. Como, por ejemplo, recién mencionaba Carlos, el hecho de que se den los números, la estadística, eso es muy importante porque habla de certezas y habla de realidades. Como así también, este tipo de jornadas, lo que genera es motivación en el estudiante. Aprovecho que está el subsecretario de Turismo de la Ciudad, también es el presidente de la Empatur, para esta última pregunta, bueno, ¿cómo suma justamente el Estado a toda esta articulación? Bueno, nosotros intentamos sumar, desde el solo hecho de participar, como lo dijo el decano de la Facultad de Ciencias de la Gestión, esta universidad que es joven, forma parte del directorio de un ente mixto, plural y participativo de turismo de una ciudad que es emergente en materia turística, no somos un destino top ten de los consolidados del país. En el tomar decisiones y participar surgen estas dinámicas, nos encontramos con el decano y el vicedecano que forman parte del directorio, no es menor eso, una docente con quien nos conocemos hace muchos años e invita al sector público, a los privados, a compartir experiencias con los alumnos. No venimos a enseñar nada, venimos a compartir lo que hacemos. Gracias. Gracias. Gracias.